Bienvenidos un día más a Mortal Kombat 10, continuamos con la historia Ahora nos vemos amenazados en la tierra por el mundo exterior, se piensan que Que hemos conspirado en contra de ellos para robar el amuleto, así es que se viene, se empieza ya a ponerse la cosa tensa Entiendo mejor por qué se retiró mi padre, encontraremos a Deborah y al amuleto Vamos, despertarán pronto ¿Debora? ¿Con los de la tierra? Ella robó el amuleto y los ayudó a escapar Nos ha traicionado por el dios del trueno Eso me hiere, Deborah Preparad las legiones Vamos a la tierra Le arrancaremos el amuleto a ese demonio de Raiden Estamos bien, no parece que nos sigan ¿Averiguasteis hacia dónde se dirigía Deborah? Creemos que al mar de la sangre Mierda ¿Padre? Viene hacia aquí, por Quan Chi Hay un portal secreto cerca de allí Quan Chi lo hizo construir cuando íbamos a invadir el mundo exterior Genial Padre, ¿qué haces? ¿Por qué estás en el infierno? ¿Y ahora quién es sobreprotector? Capítulo 8 Jacks Lo hago por Sonia Es familia Por eso me preocupa Estaré bien Mantente a salvo ¿Me oyes? Cuídate tú también Te quiero Briggs, corto Briggs, corto ¿Estás mejor? O peor No lo sé Las dos cosas Les irá bien Veremos si a mí también Tenemos posición de disparo ¿Pero por qué viaja Quan Chi por medios convencionales? Parece incapaz de usar toda su magia Está más débil que cuando le servía Sarina tiene razón No tiene a Sinnoh como fuente de poder Pero sigue siendo Quan Chi Sé que aceptaste guiarnos y observar Pero puedes asumir cualquier papel que desees Estoy oxidado No comprometeré la misión Se acerca Ya ves Como caballos infernales No son ni caballos siquiera Son terneros, ¿no? No son no son ¡Suscríbete! ¡No interfieras, Jackson Briggs! ¡Vuelve a esconderte! ¿Esconderme? Supongo que eso hice. Esto es lo que os decía yo ayer con lo de pesado, ¿sabes? Yo soy muy pesado con el Jax, ¿sabes? Entonces, a ver, yo sé cuantos personajes pesados Porque yo en Mortal Kombat X los he manejado todos Yo he tenido la edición XL con todos los personajes El Predator, el de la matanja de Texas y todo ¿Sabes? Entonces... Yo cuando veo un personaje, ya sé si me va a dar por culo o no me va a dar por culo Este realmente, si llevásemos a otro Con un lado me daría por culo muchísimo, ¿eh? Ya lo adelanto Pero... Pero... La verdad... Es que... Llevando Jax... Es que eso le hay que ver, a ver... Es que... Por eso me da mucho asco Jax cuando... Me ha quitado el óxido Cuando es la pelea contra mí, Jax... Oof... no te puede doler si es son brazos metálicos tío, ole bienvenido a casa esto no es mi casa ¿y por qué hacer la tontería de regresa? tengo una familia que proteger a mi Kuenchi me reunió con mi familia ella hará lo mismo por ti toma bueno ya ya vemos, ¿no? que esta es pesadita ¿verdad? ya se ve me tengo que poner yo también en modo pesado porque si no ahí, el timing está mal a ver, hija madre mía, sin del sin del sin dedos sin del ya, yo creo yo creo que te tienes que empezar a relajar un poco crack guau tío te relajas o nos quedamos aquí y me ganas tres veces y ya te relajas de verdad una de dos o sea me va a ganar no, está está clarísimo vamos no sé olvídate no hay más eh no sé es que se está muy pesada tío esta es otra de las pesadas es muy veloz tiene como muy rápido con el grito el grito y el pelo y pues bueno la máquina explota al máximo todo lo que pueda hacer con ella tío I like no tener eh ajuste de dificultad cuando digo ajuste de dificultad no es de ponerlo en fácil es es que el fácil normal y difícil están fusionados y hay combates fáciles y combates difíciles o sea no hay más ese es el problema que está todo mezclado entonces a lo mejor lo es ahora ha dejado de ser pesada y a lo mejor ahora de golpe vuelve a ser pesada es conforme le dé al juego no ni más ni menos mira y ahora el pesado soy yo toma toma Dios mío las costillas espérate que te va la espalda ahora tengo más como esos cuan chi no te va a ayudar al agua es posible huir de cuan chi gitana puedo ayudarte como bihan me ayudó te acercaste mucho a bihan las emociones te corrompieron las emociones me liberaron no lo entiendo gitana yo odio las cosas que hice aquí pero tú disfrutas con esto me pega ya no soy una víctima sé a qué te refieres pero uno no se reivindica así gitana un poquito pesadita eres no amiga estoy intentando sé que se puede disparar con jacks pero no se me va a tocar no se tira la toalla ah vale ya joder joder tío con los abanicos tío te estás flipando tío no va hombre se le había dado al ED2 y R2 tío no 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 Venga, toma por culo Mira pa' allá con tu padre, hombre Y toma ahí, hombre He de creer que hay esperanza para ti Madre mía Muchas bajas, bastantes heridos ¿Y nuestros amigos? No tuvieron suerte, huyeron ¿Qué tal os va? Bien Eso me parecía ¿A dónde vas? Voy a cazar a un brujo ¿Tú solo? Te matarán No sería la primera vez ¿En tu estado actual será posible que liberes a Sinox? Soy más que capaz ¿Y Deborah? ¿Estás seguro de que podrá? Me traerá el amuleto Y yo estaré esperándola Jackson Briggs ¡Qué sorpresa! No es ningún placer ¿Y has regresado con Raiden? Los necios siguen a los locos Raiden hizo lo mejor Salvó la tierra Él me mató Eso no es verdad Tú no estabas ahí Él me lo quitó todo No mereces regresar con nosotros Ahora aprenderás Que hay cosas peores que la muerte Bueno, creo que lo vas a aprender tú ¿No? Ya que estás muerto Vas a aprender Que hay algo peor que estar muerto Buah Es que como Liu Kang Jejeje Si el juego quiere En Liu Kang Puede ser una bestia Pero una bestia De que no pare O sea De que me Me deje Aparte Mire el daño que quita O sea Mire el daño que quita Mira En un momento De cuatro puñetazos Tío Pero tal cual De cuatro puñetazos Tío I like Dificultad Automática Tío Piensa de nuevo Ya Me cago en tu madre Tío Ya vale Mira, 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 mira Es que ese juego ¿Ese juego quiere no para? Es un no para Ya estoy muerto Ya está Ya estoy muerto Tal cual Liu Kang Es súper pesado Pero es que encima Le añades Porque se nota Por los golpes Hombre De cuatro golpes En la primera En la primera vuelta De cuatro golpes Me ha tumbado Tío Venga, va Cinco golpes De cinco golpes Tío Pero cinco golpes De verdad Me ha tumbado Pero mira Mira, mira, mira Mira, mira Media barra fuera Pum Otro cuarto Pum Pum Pipa Venga ahí Venga ahí Se viene a combate De los difíciles Aunque bueno A la tercera A la tercera vencida Baja la dificultad Y se va a venir ya Esta ya es la segunda Ya se viene Y luego a él Le quitas nada Tío A mí Es lo que me mosquea Que luego a él Luego a él Le quitas nada De vida ¿Sabes? O sea Si es que me la Me la ha quitado Todo ya Tío Ya Otra vez fuera Qué asco Tío De verdad Ahora la tercera Si la venzo Bien Si no Pues ya se pondrá fácil La verdad Es que Hay que ser Pesado un rato Cuando le da Cuando le da Cuando le da Le da Hostia Te voy a usar Pero de Uff Qué asco Tío Es que te coge Te coge Y te hace Te hace un as Tío Ya está Otra vez ¿Sabes? Tercera Tercera vencida Y ya Uff ¿Sabes? Encima pensad Que estoy grabando Del tirón No No todo Pero grabé ayer Los primeros dos episodios Y Hoy estoy grabando El resto Si esto es capítulo 9 Llevo grabados Ocho No Seis ¿No? Seis episodios seguidos Llevo grabados Pues hombre Piensa que La paciencia Se me está agotando ¿Sabes? La paciencia Se me está agotando Pero vamos A un nivel Que te cagas No pasa nada Porque ahora Ya es la tercera vez He tenido que aguantar Que me gane Tres veces Ahora ya Con esta Que es la cuarta Ya el tío Se ha relajado Es que se nota Un montón Tío A mí me da rabia Que este juego Hecho así Porque el juego Está hecho A propósito ¿Sabes? Para contentar A todo el mundo Para contentar A todo el mundo Por una dificultad Elegible ¿No? Pienso yo Vamos Pienso yo Pienso yo Que lo normal Sería poner una dificultad Que lo pueda elegir Ya digo Como Mortal Kombat 9 Que ya tengo Ya tengo puesta La fácil Para cuando juguemos Pero tal cual Porque quiero disfrutar No quiero sufrir Ojalá pudiera ayudarte Más porque sé Que cuando salga Ermac y todo Son combates Muy difíciles Toma Si es que te lo mereces Cratos de porcelana Es bueno Estar de vuelta La carta Te hacen dado Tú Kenshi Lo tengo Un trabajo excelente Me quedo aquí Devoraba para allá Tienes que llevar A Kwanchi A Sonia Ella Le hará cantar Y lo dejamos por aquí Ah no Aún no era capítulo 9 ¿En serio? Ah pues mira Entonces ya Bueno si Lleva 6 episodios Lleva 6 episodios grabados Del tiro Ahora toca Scorpion Y claro Ahora viendo que toca Scorpion Pues mañana Vamos a disfrutar de Scorpion Yo me lo grabaré ahora Pero vosotros lo veréis mañana Así que si os está volando este Mortal Kombat 10 Dejar ahí un buen like Suscribiros No Apoyar la serie Para que sigan viendo series como este Nos vemos mañana Con más Mortal Kombat ¡Suscríbete!